La Mujer Ella era una mujer demasiado adelantada para su época, por supuesto, bellísima. Esta es la cama donde nací, mírela, y donde ahora me muera para no cambiar de cama. Lo más simple es la curiosidad, lo más simple es la inocencia. La inocencia sigue en la búsqueda de la belleza. Un hombre de una inteligencia rutilante, chispeante, fuera de lo común. Yo conocí a Mayolo por una explosión. Bueno, yo no me demoro. Voy hasta aquí nomás, hasta la... Bueno, chao, chiquitita. David. Dios. Yo la espero aquí. A ver. La coca ardida. ¡Abra, abra, abra! Venga, yo la quito así, venga. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, la unerera! La monedera es que va a ser un tonto. No, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, porque no tengo espacio. Entonces acá. Yo corro a la mesa. Ya nomás, poca, toca la vera. Sigamos comiendo. Gracias por ver el video.